Ayer tuvimos una reunión muy larga, una maratónica, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. No se avanzó mucho, no se avanzó mucho en relación al precio que están pidiendo los productores y al precio que ofrece la industria. En relación al precio de la soya, se quedó en un cuarto intermedio hasta el día lunes. Eso y otras medidas más y otros pedidos que están haciendo los productores se los va a ver a partir del día lunes ya empresas individualmente. O sea, cada una de las industrias con los productores que le vendieron soya a esa industria. Se va a negociar entre particulares y si el productor no está de acuerdo al precio, tiene la facultad de retirar la soya y venderla a otro comprador. Entre los puntos que se pidieron es ese, que no se les cobre el almacenaje y que solamente se cobre el servicio de limpieza de la soya. Los dirigentes se encuentran en una reunión para lograr levantar los bloqueos. Porque el compromiso era levantar los bloqueos el fin de semana para negociar el lunes y el lunes ver qué pasa con el precio o con los acuerdos que se puedan llegar. En este momento están en reunión en Cuatro Cañadas y San Julián para ver qué va a pasar con el bloqueo.